Lo que para muchos diciembre representa el mejor mes del año, para otros será uno de los peores debido a que no tendrán ingresos económicos a causa de haber quedado en el desempleo. Datos oficiales de Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADES, refleja que solo en 2017, último año de crecimiento económico, Nicaragua ya contaba con un 21% de la población económicamente activa sin ningún puesto laboral. Sin embargo, la cifra hasta el cierre de 2020 podría elevarse hasta un 32.4%, es decir, habrían 210.000 personas más desempleadas para sumar la lista a 1.287.000, que no generarán ningún tipo de ingreso económico al finalizar el año. Fíjate, de 21.3% en 2017, saltamos a 24.7% en 2018, 28.1% en 2019 y ahora 32.4% en 2020, porcentajes todos de la población económicamente activa. ¿Cómo las personas verán reflejada su situación económica, falta de empleo? Pues lo primero es que los ingresos directos se reducen y con ello afecta la calidad de vida de las personas, la capacidad para adquirir bienes y servicios. Por supuesto, también afecta el componente de capital humano, que en este caso tiene que ver con educación y salud. Una persona que tenga restricciones presupuestarias, por supuesto, va a haber restringida su capacidad para atender o para mejorar su calidad de vida o atenderla ante cualquier emergencia. La falta de producción y generación de nuevos empleos motivará también que la pobreza general en el país al finalizar el 2020 se eleve a 1.819.000 personas, es decir, un 27.9% del total de la población, del cual 530.000 estarán en la pobreza extrema, dificultando así su acceso a la alimentación básica, señaló Néstor Avendaño, director de COPADES. O sea, que el 8.2% que te dije de índice de pobreza extrema este año es similar al del año 2014. O sea, que los pobres más pobres son los que sufren más. Se han disipado, se han enfumado una reducción de esta pobreza extrema mínima que tuvimos de 6.3% de la población en 2017. Año en que se registran los máximos históricos de la producción de bienes y servicios y los mínimos históricos de reducción o del índice de pobreza humana. Y tomando en cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional, también hay que considerar las necesidades básicas insuficientes, las condiciones de hacinamiento de las personas y, por supuesto, el costo de oportunidad que implica para las familias acceder a servicios básicos, con cuánta frecuencia lo hacen y lo que les cuesta poder hacerlo. Por el estallido social de 2018 y la falta de un entendimiento político, la economía de Nicaragua decrecería por tres años consecutivos. Este 2020 la caída proyectada será de 4.5% según el Banco Central. Organismos internacionales elevan la recesión hasta un 5.7%. Jimmy Romero, VozTV.